Ese mentira que todavía se halló de vuelta al que les tiene que explicar que no entendieron nada. Pero la cosa va así, evidentemente. Vivo en un país de idiotas y de hijos de puta. Es increíble, realmente es increíble. Crean problemas que no saben solucionar. Y después intentan matar a quien sí sabe cuáles son los problemas. Y luego después, cuando uno demuestra cuáles son los problemas, lo intentan matar de vuelta porque les da vergüenza ser los creadores de esos problemas. Es increíble. Ahí está sintetizado todo el odio que hay en los medios de comunicación ejercidos en mi contra. Y en los partidos políticos. Está sintetizado porque está sintetizada ahí mismo la cobardía de los sectores políticos que han operado en mi contra. Una cobardía que no tiene registro histórico en otra época. No existe otra época donde se haya visto semejante cobardía. Solamente se la puede comparar con la de algunas personas durante las invasiones hitlerianas. La verdad que si a esta altura y con los sucesos que ha habido, la cobardía que tienen ya tiene la dimensión de la ejercida en la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los más grandes genocidios que conoce la historia, uno, no el único. No me quiero imaginar, no me quiero yo ni imaginar si hubiese que enfrentar los condicionantes generados por una dictadura como la de Batista. ¿Cuántos de estos tipos, antes de que empiece ninguna revolución, le pegarían un tiro al Che en la cabeza o le avisarían a un policía que lo haga antes de que comience dicha revolución? La tristeza del conocimiento de que la sociedad argentina está llena de garcas y cagones, es la que me llevó a mí a demostrarles públicamente por qué no hay izquierdas acá. Pero aparte, les molesta también que exista una izquierda democrática. Como si fuese poco, todavía van más allá. Tienen la idea de aniquilar políticamente todo lo que no sea de derecha. Y es lo que han construido como sociedad en nuestro país. Si eso no lo consideran ustedes una derrota cultural de la más profunda, jamás vista por cualquier dirigencia de izquierda, entonces, realmente, de nada sirve que continuemos esta discusión. Porque, como dije antes, es muy obvio que no han entendido nada.